pero yo estaba viniendo de baja o uy papá 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 que se pone intensamente interesante muy bien muy bien yo o sea el guara y lechita somos los a los asesinos asesinos a los impostores he estado por izquierda dejar la magia por izquierda vamos a hacer nuestras misiones tranquilamente amagar que hacemos misiones claro que sí vamos a amagar que son misiones amaguemos un ratito y más tranca tranqui tuki tuki estoy ocupado en este momento cabrón no me estés jodiendo y enviar los archivos en mi carpeta y será que lo mato no 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 justo y no me vengo justito y en el coro en este me vengo justito uy tanto montamos cuando estamos con todos están demasiado juntos este puede caer se puede caer si me sigue puede caer si me sigue este puede caer si me sigue este puede caer en el vídeo menos uno ventilación estamos con lechita bueno que paso quien fuera compadre a que viene pasar por ahí fue el último fue a lechita yo estaba como yo bueno no sé pero donde donde encontraron donde encontraron al cuerpo yo estaba a la izquierda arriba donde estaba creo que el rector en los motor activar esa vaina ahí arriba del laboratorio no me moví ni más lo único que puedo ahí tamo velor el estado por ahí yo no sé yo estaba arriba con creo que con un mil yo me vengo creo que estaba arriba en el sector de cámara si estaba bajando y de la nada reportaron entonces a quien supermec quien supermeco aquí en aquí porque votaron quien sabe puede ser trampa el karma puede ser muy muy grave quien falta falta la chita falta la chita falta la chita falta la chita no era no era son una y son dos todavía bien lechita bien bien y buenísima esta psicología nada más qué linda jugada tripulante tripulante vale 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 vamos gente los que están en el chat de los que compartimos en todos los grupos de facebook vamos a ir con esos mismos ánimos que me dan en corta la descontaminación laboratoria rector trampa 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 hay como esta mera de misión cojaca y si con verga soy yo he visto con joaquín ojito con joaquín el chiste ojito ojito tengo miedo de ahí encontraron un muerto ya donde a ver yo estaba quien quiere por donde no vi yo vi ahí vi al que se acercó y fui o me esté como que es el amarillo supermeco yo estaba con lechita el amarillo lo vi compa yo por eso lo reporte rapidito yo estaba con joaquín y lechita yo el amarillo el amarillo lo compa yo recuerden que son dos mira voy a reportar o me vengo si no me vengo reporto el meco de diego y el amarillo no era maricón es diego ese meco de diego ese meco de diego ese meco de diego verga 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 vermel da mucha sospecha anda no te va a mentir está dando mucha sospecha pero lechita a ver si con lechita supermeco lechita y joaquín no era porque estábamos juntos lechita hay encontraron otro mierda a ver quien lo vi corriendo lo vi corriendo al rosadito si porque yo estaba con lechita y estaba con supermeco si yo estoy con lechita y supermeco juntitos mira nadie ha nombrado a mel nadie nadie ha nombrado a mel el video me ha mucha desconfianza yo lo vi quedita en la llave y todos votamos por azul dime que será por favor bien cabrón bien 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 cabrón ya una más una más gracias 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 ya muteo mel está en mucha desconfianza no te voy a mentir ahí está mel hija de puta no 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 eso sigue 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 con tu camino el del video también porque nadie lo he nombrado la verdad nadie nombró el del video mel del video me ha mucha desconfianza también mira es que nadie va a hacer las misiones man solo yo ahí estamos tres acá el del video y supermeco 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 es supermeco me va a matar cabrón me va a matar me va a matar ah no estoy 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 con el del video estoy con el del video tranca tranca supermeco el del video estoy muy ay me encontraron al azul a ver quien me mataron a mi no era a mi mi virgo no era no yo la encontré muerta ahí a lo que fui a hacer mi misión solo se quiere decir yo ya estaba con supermeco y ya estaba con el del video lechita yo al único que no vi lechita si porque estaba contigo llego lechita lechita si lechita si no lechita es nixon entonces el de lechita esta rechito puta que ese sea si no perdimos ahí si no perdimos tranquilo bien si era maricón bien buena buena belleza muchacho bien bien veo veo como los fantasmas muy quietos hagan misión si lo tengo haciendo misión yo estoy que sacándome la puta haciendo las misiones 9 creo 9 no mas bueno se va por que dieron 9 hoy voy a esperar uno mas quien le dio no se anda uy a ver a ver estoy con romer estoy con romer los dos somos los los impostores los dos somos los impostores los dos somos los impostores los dos somos los impostores aquí podemos estar tranquilamente a uno eh romer hijo de puta romer hijo de puta romer hijo de puta que cabrón que pendejo loco verga me va a cagar a mi no es que romer es bien pendejo para que lo mata del calado mio vieron a ver vi un cuerpo ahi pero no vi a nadie asi sospechoso nadie por ahi vi una de naranja que estaba asi a mi izquierda estaba medio sospechoso yo estaba yo estaba yo estaba haciendo misiones yo estaba con romer haciendo misión yo estaba con juatino si por donde encontraste a estaba la alarma ahi estaba la alarma ahi ahi estaba ahi ya pues yo iba para alla entonces quien quien era quien si tu yo solamente vi el video ni me acudió conmigo pero hay asi a nadie por ahi bueno entonces es que hizo porque no yo no vi a nadie también es que pedo porque no habia nadie hay todes que pedo porque no vi a nadie hay todes que pedo porque no hay nadie Esa es la misiones, esa es la misiones, man Tengo que yo ayudar a hacer las propias misiones Yo peor de mí mismo Hasta la próxima, amiguito Nos vemos Nos vemos aquí A ver, lechita, puedo matarlo Nadie me ve, ¿no? Lechita, puedo matarlo Mel va a ver el cuerpo Me puede reportar por el cuerpo Uy, estoy con Robert, estoy con Robert, así que eso es bueno, creo No estoy con lechita, eso es malo Listo Listo, Robert, listo, Robert, listo, listo, listo Ganamos, 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 ganamos Robert, la mata, la mata, la mata, la Robert Tienes que matarla Estoy con Joaquín, cabrón A ver ¿Quién reportó? ¿Qué pasó? ¿Quién reportó? Yo iba a reportar el azulito también, ¿no? Yo estaba con... Yo iba a reportarlo, yo iba a reportarlo también Yo, yo, yo el de video no lo vi Pero yo estaba con Mel No, perdón, con Joaquín haciendo La emisión esta de poner los códigos Yo el que me voy a hacer preciosos que tenga dos muertos es a Lechita Yo estaba con Wara, yo estaba con Wara y contigo No, si yo si ve a Lechita subir, Lechita estaba subiendo, yo estaba bajando y yo abajo estaba con Joaquín metiendo códigos Yo iba a entrar, yo iba a entrar también ¿Romer? Yo Romero, Romero, si Romero Yo no lo he visto, no lo he visto No te he visto en ningún momento Yo no lo he visto en toda la partida ¿A qué? ¿A Romero? Yo nada más Si No, yo digo que ni Excel Hasta la próxima Yo estaba con Lechita, papá Si, no es Lechita Si Oye, hablen bien Ya fue Romero, tengo que sacrificar a ti para ganar la partida yo Vale, me quería ¿Quién era? Falta uno Falta uno, no, no, hay que estar juntos Hay que estar juntos, hay que estar juntos Hay que estar juntos, hay que estar juntos nomás No se paren, güey, que tengo miedo No se paren, que tengo miedo No se paren, que tengo miedo No, no, no Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer Pero ya, vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos a hacer las misiones Hacer las misiones Ya, dos arriba y abajo, dos arriba y abajo Hay que hacer las misiones Hay que hacer las misiones por ley Si no, si no perdemos, si no perdemos Si no perdemos Ay, cabrón, tengo 26 segundos más Tengo que huir, no Aquí me vieron Ya está Ya está Adiós ¿A quién vieron? Al guara Yo estaba con ese video Que verga Ya era eso, nada Ya Era eso, nada Porque estaba lechita juntita arriba Con el meco de Nixel Que verga No Maricón, uno más Uno más Uno más Uno más Tu compañero Me mató Tu compañero No, es que maricón Si no votaba por Por Romer Me mataban a mí Porque estaba entre Romer y yo Un mal No 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 Gracias por ver el video.